También con la que quiero compartir este escenario y con la cual estuve también en Super Estrella, se las voy a presentar. ¿Quién fue? Por gritón a castigar a mi camarita. Oye, le decía que le quiero presentar a una amiga, quiero que la reciban con mucho cariño, con todo el corazón, es una niña. Y al igual que Belén, canta maravilloso y quiere compartir esta canción con ella, se la voy a presentar a ella, Daniela Campos. Venga, venga, Daniela. ¿Dónde está? Un aplauso fuerte para ella. Más fuerte para el paraíso, venga. Yo le dije, ¿qué canción quiere cantar con mi Belén? Y ella escogió esta, espero que les guste, que se van a sorprender. Dice así. Vamos, vamos, vamos. Quiero que te olvides de mí, te pareces de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, muchas que me hago crecer. Quiero que te olvides de mí, solo por el resto. Quiero que te olvides de mí, solo por la locura. Adiós, 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 adiós. Ya no me diré a los ojos, por favor. Adiós, 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 adiós. Quiero que te olvides de mí, muchas gracias. ¡Eso que se ve la pala! Quiero que te olvides de mí, te alejo de mi corazón de mí Quiero que te olvides de mí, con muchas contras con gente Quiero que te olvides de mí, tu amor no me desco Aunque tengo con lo tuyo, no lo sé más a la vez que el amor No puedo olvidarte, por el camino de tu amor Yo nunca te voy a llamar, no te voy a decir No te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a olvidar Por eso te olvidame tú, nunca te voy a olvidar Por eso te olvidame tú, no te voy a olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me miren a los ojos, por favor Adiós, 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 adiós Ya no me miras, hazme irnos y no Adiós, adiós, amor, adiós Tenga de llorar, no me causas más tu dolor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos, por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Déjame llorar, no me causas más tu dolor Adiós, amor, adiós Adiós, adiós, amor, adiós Le regalame un aplauso gigante a Ander Gracias, Dani Y qué voz que tienes, qué voz que tienes ¿Estás bien? ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Quieres saludar un poco? Qué bien, la gracia va bien Bien, gracias, gracias